y yo creo que lo que el Perú necesita es disciplina, orden, el Perú es un desorden, y entonces, si alguien quiere asumir un liderazgo, tiene que poner orden, y acá estén tratando de levantarlo a Kenji, incentivando en los jóvenes, que la indisciplina en la organización que estás, ya sea un equipo de fútbol, ya sea acá en la radio, ya sea en una empresa, ya sea en un partido político, no, tú puedes, tú tienes tus derechos, están por encima de la organización en la cual tú perteneces, así que tú puedes hacer lo que te dan la gana.